Ok, venga teammates ¿A dónde vamos? Yo digo que acá adentro, pero si se van allá afuera Me voy con ustedes allá afuera, ¿ya están aquí adentro dudes? Allá va a salir alguien, ah yo pensé que tenían un sniper o algo así Ven Ok, ok, ok No, aquí está la granada Changos monos Mira, soy con el equipo de tres, ok Eh, teammates, eh, eh, ah, no Ah, sí, qué pedo, teammates Ay, te dejé esa barricada para ti, papu Híjole, no manches, solo es un vato Este dude, muy bien, cabrón Creo que sí explota Ah, changos Vamos acá Ah, güey Eso me pasa por llevar yo a la iniciativa Ok, aquí no están, vamos allá adentro Exacto dudes, exacto No es cierto Ok, tiene yo a tú en ese güey Oh no No, 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 no hay unplugs No, no, no recargues Vamos a atacar, teammates, ven Ok, tenemos un güey Aquí voy, tengo el, el, esta madre Muy bien, dude Vamos a agarrarnos así, teammates Ataquen, puchen Pero ataquen Pero ataquen, cabrones Changos Ya, güey Ve, mátate No lo hagas más largo No vas a hacer nada Ya sabemos que no vas a hacer nada Pues me caga estar correcto a veces Bueno, a ver, ya Ya les dimos mucha chance Estúpidas Necesito que se comporten Ataquemos Puchemos Dudes, no Dispararon a este cabrón En serio A ver, chingados Uno tiene que hacer todo Vergués Güey, en serio Se murió un güey ¿Cómo? Ok Mira, allá Híjole, ya está Uy, pensé que esta granada Era amiga Puta madre Eh, ya, estúpidas Ya Mira, ya se separaron, güey Vienen por acá A lo mejor me voy por acá Por mi, team Jeje, guay Puta madre ¡Timentis! A ver Váyanse ustedes adelante ¡Ándale, estúpida! Mira, ese era el tipo del Del showdy Acá van a poner la carga A huevo que sí la van a poner Güey, en serio Se murieron, vergas No mames No mames Es más, mira Vamos a hacer esto Solo un equipo de tres Venga ¿Qué van a hacer sin mí? Ok Inteligente ¿No vas a poder revivirlo? Güey, no puedes revivirlo ¿Ya reviviste uno? Y aquí tiene el showdy Vámonos Bueno, a ver Ya lo he pasado Pasado No, 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 no No me interesa ¡Ay, güey! ¡No! ¡Sí me interesa! Ah, mira Ya te vi, güey Ya te vi Ok, nomás que se vaya Esta madre Gracias Mira, vamos a aventar Una granada aquí Ahí Muy buena granada, Maba Amplar a you Muy bien Este No me gusta traer escopetas Pero bueno Ahí hay un güey ¡Eso, tibé! Es que tenemos heavy Sí, es cierto Muy bien Mira, tengo bala Supercargada Que vamos a agarrar Contra este güey Changos No salió a tiempo Bueno, tenemos escopeta ¿Por qué estoy aquí? No, ven No, Maba No, Maba Uy, güey Maba ¿Qué pedo contigo, Maba? ¿Dónde estás? Yo soy nueva, bitch No, ya te vi Ya te vi Ya te vi Dudes Necesito ayuda Necesito que vengan conmigo Blocks Ok, mire Tenemos Poder en la zona Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Alisa I love you Mira, va a salir alguien aquí ¡Ah, perro! Muy bien Por acá había otro güey ¡No, ven! Muy bien Híjole ¿Se acuerdan de esos stickies? Oh, ya estuviera muerto Si fuera Destiny 1 Bueno, aquí viene alguien ¡No, mames! Es más, ¿sabes qué? No Ok Mira, muy bien Sal Aquí está Muy bien Miren, muy bien Esto está yendo muchísimo mejor De lo que yo hubiera esperado ¡Ay, güey! Mira, tenemos oportunidad De hacer esto, teammates Está sencillo Nos la pelan todos Voy a poner Aquí ¿Y voy a hacer esto? ¡Mamás, güey! Muy bien Y ahora vamos acá ¡Oh! Muy bien ¡Muy bien! ¡Chingados! Muy bien Con suerte Hacemos Unas cuantas bajas ¿Dónde está este güey? No mames Maba En serio ¡No! Ok Mira, muy bien Ven, les dije Cuatro bajas Con madre, dudes Y tenemos heavy Y tengo heavy Son saviches Ah, demonios ¡Dude! ¡Oh! ¡Que se muera! ¡No manches! ¿No se murió? ¡Oh! Muy inteligente, güey Muy inteligente Muy bien Igual nos ganan La granada de su presora Aparte Muy bien Mira, aquí hay alguien ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¿Es en serio? Dos de los otros güeyes También tienen Súper Vamos a ver Cómo sale esto No mames, güey Aquel tipo del arco Está cabrón Mío Mío Muy bien ¡Ay, güey! Necesito a alguien Que me ayude, dudes ¡Ah! ¡No mames! ¡No mueras, Plugs! Vámonos a la Verge ¡Oh! ¡Movación! ¡You are the fucking best! Mira, y aquí Vamos a agarrar amo Mientras bailamos ¡Eh, dude! ¡Oh! Tengo una bobinota ¡Jejeje! ¡Oh, no huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! Mira, aquí ya se juntaron ¡No, dude! Muy bien ¡Buena, dude! ¡Oh! Este güey no lo había visto Muy bien, dudes Me movió mi teammate, güey Me movió cuando saltó No, ven Muy bien, dudes Mira, aquí voy a recuperarme un poco Ya entendí que no tengo nada de recubrir ¡Ay! Gracias por usar tu super, güey ¡Ay, lo obvio! Bueno, sigue con el super activo No funcionó mi granada Pero ya ganamos Vean, por eso no deben usar Su super de esa manera, ¿verdad? Porque aunque nos mate Ya ganamos ¿Sabes qué? A la verge Muy bien, excelente Me pensé que sí le iba a dar ¡Oh, rayos! Güey, tengo muy poca recuperación Se me olvida Oye, teammates ¿Cómo es posible que hayamos muerto tantas veces? Vean, Dios de una bitch Muy bien Ya no tenemos vidas No, no mames ¡No! Un disparo más y mamaba ¡Ay, qué nervios! ¡Vamos, dos! Escóndete a la chingada Muy bien ¡Ah, muy bien! Cierran un heavy ¡Gracias! ¡Ufi! Güey, ¿tenía heavy desde antes? ¡No manches! ¿Dónde está el otro güey? ¡Ah, papus! ¡Saltó! ¡Ataquenlo, dudes! ¡Está bien débil! ¡Vayan! ¿Por qué hacen eso? ¡Puchen! ¡Con una chingada! Mira Solo están esperando a que se recupere el güey ¿Verdad que sí, dudes? ¿Están viendo todos eso? ¡Dude! Ya estaba súper débil Bueno, a ver Y aparte tienes heavy ¡Qué pedo! Bueno, a ver Mi otro teammate está agarrando más heavy, güey ¡Dude! Son dos contra uno ¡No va, men! ¡Ahora, perro! ¡Ay, güey! Fallaste esa No me hagan esto, Lisa Me están haciendo quedar mal, ¿eh? ¡Alisa! ¡Qué pedo! ¡Gracias! Muchas gracias, Alisa Tú nos cargaste Bueno, ¿están listos teammates? Me estoy capturando heavy Porque sé que alguien va a venir Muy bien ¡Uy, güey! ¿Alguien viene allá? Güey, me acerqué Pendejo, ¿ah? No sé Pendejo él, ¿verdad? Ese güey atacó Súper débil ¡No, vamos! Ok, se murió Ok, 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 ok Güey, a ese dato no le voy a dar ni madres Pura lástima ¡Ven! ¡Oh! Bueno, no ¡Vámonos! Güey, van a agarrar heavy ¡Ven! ¡Shut up! ¡No, no! ¡No te atrevas! ¡Hijo de tu madre, güey! Mira, aquí viene alguien Ah, es el tipo Ese tipo Muy bien Güey, pura escopetota ¡Venga! Muy bien ¡No, no mames! Ok, ok, ok Se la ha pelusqueado, teammates ¡Vamos por ellos! ¡Eso, cabrón! Muy bien, es mío Vamos También quiero que seas mío, bitch Mira, ahí hay alguien ¡Ah, perro! ¡Oh, muy bien, cabrones! Mira, aquí vienen todos Disparenme, Plox ¡Meta! ¡Stop! Bueno, a ver, toma Y... Toma ¡Ah! ¿Dónde está? Muy bien Mira, mis teammates Tienen super Eso es todo, cabrones No lo activen todos Al mismo tiempo Y mira, yo casi ya tengo Mi super otra vez Eso es excelente, dudes Estoy, paps ¡Muy bien! ¡Oh, de un chingadal de amo! Ok, fue una mala idea Asomarme ya Oye, ese veneno Va a casar mucho ¡Ay, cabrón! Con mi cabeza Tata pelón atrás Ya, pendejo Cuidado, dude ¡Ay, güey! ¿Dónde? Bueno, mira Creo que ya van a salir todos Eh, ya se me va a acabar El amo de mi De mi madre esta ¡Ah, buena, dude! Pero... ¡Here's Johnny! Te la pelaste ¡Changos! Pues porque tengo Ursa friosa Pero me apendejé, güey Yo tengo la culpa, la neta De hecho, mira Perdí una racha de 10 ¡Nani! Por andar de pendejo ¡Andale, güey! Es que no me fijé En el Super Dudes Fíjense antes de usar Su Super Cuidado Mira acá ¡Muy bien! ¡Ah, ven! ¡Ah, sí lo tiene en la cabezota, güey! Quería dar ese tiro Ese único tiro En la cabezota Y funcionaba Bueno, tú ¿Dónde estás, güey? ¡Ven! ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! See you next time Gracias, dame orbes Mira, vamos de este lado ¡Vamos, mabarrayos! Incluso Pues que estos tipos No me ayudan ¡Vamos, teammates! Atrás ¡Rayos! ¿Quién es Super Aquel, güey? ¡Oh, bueno! Se murió ¡Toma, bitch! ¿Me están esperando Heavy O algo así? ¡Oh, ahí están todos! Ya casi tengo mi Super ¡Vamos! ¡Vamos, mabarray! ¡Vamos! ¡Vamos, Super! Estoy cagando Super Ahorita Muy bien ¡Va, ven! Muy bien Déjame voy de aquí ¿Por qué? ¿Por qué no disparó? ¡Ah, hiciste que fallara! ¡Excelente! ¡Strafe! ¡Hijo de tu pinche madre! Bueno, ya va a salir alguien ¡Ah, bueno! ¡Oh, shit! ¡Oh! Oye, acabo de hacer spawn Y ya tengo 8 de ammo ¡No mames! Mira, aquí alguien va a venir Aquí alguien va a recibir Una pinche granada en la jeta Y va a mamar ¡Oh, oh, oh! ¡Muy bien! ¿Les dije que iba a mamar? Acá está ese güey Muy bien Oye, está bien padre Lunas Hold, dudes ¡Ay, baba! Tengo muy poca recuperación ¡Oh, mames! ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde estás, Yusonovic? ¡Ah! ¡Qué pedo! Muy bien Mira, ahí hay alguien Por favor ¡Muy bien! Muy bien No, güey Esa madre tiene algo Que no me da confianza ¡Bien, baby! ¡Ay, güey! ¡No mames! Bueno, a ver ¡Ay, güey! ¡Cuidado! Muy bien ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! Maba, que pedo contigo Maba eres bien noob Muy bien Uy wey, me estoy salvando de pura Pinche suerte Ahora Granaduki, ah pendejas los dos No Muy bien teammate Los callaste de un chingazo a los dos Excelente Ay wey Mira ese wey Está a punto de ser madreado, pero alguien Viene por acá, mira No mames wey ¿Por qué no saqué mi escopeta, pendejo? Ay wey Me vine a meter aquí Ahí se perro No rayos No mames wey Ok, mira va a venir por mi teammate Atácalo, eso cabrón Muy bien Muy bien Chingados Mira viene con su Toma wey Bueno Granaduki ¿Verdad? Ahí te guacho Dijo Cuidado Wey me confié Estoy bien pendejo Quise darle cuando estaba aquí Bien cerca para burlarme Y hacer una edición Vergas Todo sea por tener las mejores tomas Para ustedes Muy bien Oye se tardó mucho en morir ese wey No te preocupes teammate Aquí Nos agarramos Y los despring Creíste que eso iba a funcionar en serio Tú disparale no hay pedo Yo voy a aventar eso A ver si te doy Eso Muy bien Si nos morimos Podemos ganar Muy bien Muy bien Vámonos Vámonos Si yo puedo hacer esto Ustedes pueden Chingada madre Venga Se tarda mucho evaluando Vamos Wey que evalúa Siempre me das pura caca Ahí está tu caca wey Ahí está tu caca A ver ¿Cuántos somos? Siete de Oshii Oshii de Oshii Amenes Me gustó Me gustó Ok Ya voy con mejor actitud Y creo que un mejor matchmaking Ok 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 Cool Jajaja Pues A veces Yo me sorprendo Con mis pendejadas No me van a creer Dudes En serio Pero a veces Estoy Editando Y veo las pendejadas Que digo Y me doy mucha risa Jajaja Somos la mamá Teamers Somos los mejores Somos los mejores Somos los mejores Fíjate esto, chido por la canción